12 Miércoles ya Miércoles ya y todavía vamos Aún sin preparar y sin contar todos los artículos y capítulos que tenemos por ahí Pero bueno Hay que darle tiempo al tiempo A la ubicación, al sentimiento A la mirada tranquila y sosegada Al bajón del calentón del momento A esa acogida de Roca Rey ayer al ir a matar A la emoción al ver a la Al ver a la Aquella amiga de aquella amiga que fue De las primeras novias A las calles, a los olores A los olores buenos, nosotros que quedan después de la fiesta A esos artículos determinados A las proposiciones A las conclusiones y a los albervios A toda esa sinceridad A los sanfremines A la izquierda del Gora, pero que sin quitar Si la vas allá Y sobre todo sin obligar Porque eso de... Y tú que pues Solo trae consigo Lo que traen las dictaduras Mal Aquí en esta parte del reino La bandera de inglesa Junto a la del rey Subo está el retrato Ya que está nuestro monarca de visita Por eso vende aquí Que hoy me he puesto la... La camiseta Como dice Carlos Fernández Vega Querida España Un antiguo este trigo Solamente no ciudad Un fuerte De respecto a la banda Y bueno Ole, ole Seguimos teniendo el pajarito en casa Hay miles por la calle Mira, mira, mira que golondrinas Y vencejos E ilustradores Y caminantes Y poetas de viejo pelo Mira, mira Recién llegados del mar Como ondean las banderas Me gusta como mueve el viento las banderas El canto de los pájaros El sonido de las campanas El humbo cuando sale por las simeneas Los abrazos y besos que nos debemos Y los viajes que ya posiblemente Nosotros mismos Fuera de guion No haremos O si Quien sabe Todo depende De como este La bolsa Seguimos con el latente Entre hoy Ya tres días de final De 12, 13 y 14 De San Fermín De 2017 Con la amenaza de los Elementos de De esa parte distante Que siempre buscan los conflictos Y abajo En la querida Región de Cataluña Amenazando una independencia Y un destrozar todo Para volver a donde Al comienzo A la pena A la tristeza A otra nueva dictadura Y va a San Fermín Y va a España Opa Opa A la pena